Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo que mucho más habéis estado pidiendo la semana pasada, donde vamos a hablar sobre los diferentes tipos de baños que podemos aportar a nuestros pájaros. Sin más, ¡empezamos! Los objetivos principales que los creadores perseguimos con la colocación de baños frecuentes en nuestros pájaros son varios, dependiendo de la época del año en la que nos encontremos, ya que no solamente van a contribuir a mantener el plumaje de las aves limpio y a refrescarlas en los momentos más calurosos del año, sino que también por ejemplo en la época de cría van a favorecer la eclosión de los huevos, ya que la madre se bañará, se humedecerá las plumas del pecho y el abdomen y posteriormente cuando regrese al nido incubar los huevos, le transmitirá esa humedad ablandando suficientemente el cascarón para facilitar que los pollitos puedan nacer mejor. Mientras que por ejemplo durante la época de muda van a favorecer la caída del plumaje viejo y la salida de las plumas nuevas entre otras muchas ventajas. Pues bien, los productos que los creadores utilizamos en algunas ocasiones para el baño de nuestros pájaros son los siguientes. En primer lugar, y como no podía ser de otra manera, el vinagre de manzana que aporta muchas propiedades y beneficios a los pájaros no solo en el agua de baño, sino también cuando se lo suministramos en los bebederos. Concretamente, si añadimos vinagre de manzana al agua de la bañera vamos a conseguir reducir y prevenir parásitos externos como los ácaros o los piojillos, a la vez que el vinagre de manzana le aportará un mayor brillo natural al plumaje de nuestros pájaros. Pero para no alargar en exceso este vídeo, si quieres profundizar más sobre los beneficios del vinagre de manzana en los pájaros, por aquí arriba y debajo en comentarios fijados te dejo el enlace al vídeo en el que hablaba sobre este magnífico remedio natural para que puedas ampliar información sobre el tema. Y en cuanto a su dosificación, normalmente se añaden unas gotas a un chorrito al agua de la bañera o lo que viene siendo unos 10 ml de vinagre de manzana por litro de agua. En segundo lugar, tenemos el bicarbonato de sodio, que al igual que el vinagre de manzana lo podemos encontrar en cualquier tienda de alimentación o en cualquier supermercado de nuestra localidad. El bicarbonato es un repelente natural de insectos, por lo que si colocamos una pequeña cantidad en las bañeras va a actuar como repelente acaricida natural exterior, previniendo posibles ácaros y piojillos. Y además, va a aportar a la pluma con una mayor sedosidad. Para su uso en las bañeras de los pájaros, normalmente se le añade la punta de un cuchillo o media cucharada raza pequeña por litro de agua. El betadine es también un producto interesante para añadir en algunas ocasiones al agua de las bañeras, ya que no solo va a limpiar el plumaje, sino que además va a contribuir a curar pequeñas heridas, tanto en el plumaje como en las patas y en otras partes del cuerpo, y normalmente se suelen añadir unas 2 o 3 gotas por bañera. También, del mismo modo hay creadores que añaden unas gotas de agua oxigenada al agua de las bañeras, principalmente porque ayuda a limpiar y desinfectar la piel y las plumas, y porque de esta manera, si algún pájaro tiene algún tipo de herida superficial producida por picaje o por la picadura de algún insecto o algo similar, esto va a contribuir a curarla más rápidamente. Y normalmente se suelen añadir unos 2 ml de agua oxigenada por litro de agua. En quinto lugar, tenemos los acidificantes, y aunque estos productos normalmente se suelen añadir al agua de los bebederos, también son una alternativa más en aquellos momentos en los que no dispongamos de mucho tiempo y en los que no podamos retirarles el agua de las bañeras a los pájaros a los pocos minutos de colocárselas, ya que como sabes, cuando los pájaros se bañan, el agua se va ensuciando de la propia suciedad del plumaje, con restos de comida e incluso con sus propias deposiciones. Y podría ser un medio donde proliferen bacterias perjudiciales para su salud, por ello si añadimos unas gotitas de acidificante al agua de las bañeras, vamos a retrasar la posible aparición de estas bacterias. También podemos aportar sales de baño especiales para aves, como vimos en videos anteriores del canal, las cuales aportan muchas ventajas entre las que destacan una mayor flexibilidad de la pluma, reducen el estrés, actúan como repelente natural, etc. Debajo en comentarios te dejo el video donde lo vemos más en profundidad y donde explicaba con detalle su uso en la ornitología. La cantidad que tenemos que añadir al agua de las bañeras normalmente varía en función de su concentración y del fabricante, por lo que es aconsejable que antes de administrárselo nos leamos muy bien detenidamente el envase del producto y que sigamos las recomendaciones de la marca. Y por último, otro producto innovador que ha aparecido en los últimos años y que especialmente está más utilizado de manera profesional para la preparación de los pájaros de cara a concursos ornitológicos son los champús especiales para aves, los cuales normalmente no se añaden directamente al agua de la bañera para que los pájaros se bañen ellos solos, sino que más bien se van cogiendo a los pájaros de manera individual y el creador con una brocha de aplicar jabón de afeitar o algo similar pues va limpiando con sutileza el plumaje del ave. Una de las preguntas que más recibo por redes sociales y en los comentarios de los videos es cada cuánto hay que bañar a los pájaros y los baños dependiendo de las condiciones climatológicas y del momento por el que atraviese nuestro canario, jilguero, periquito, ninfa, agaporni o cualquier pájaro similar que podamos tener en nuestro aviario, podemos aportárselos con mayor o menor frecuencia. Por ejemplo, en la época de reproducción, como he comentado al principio del video, sería interesante ofrecérselos días previos al nacimiento de los pichones, ya que de esta manera nos vamos a asegurar de que la cáscara del huevo tenga la humedad adecuada para facilitar el nacimiento de los pollitos. Mientras que en la época de cambio de plumaje es aconsejable colocárselas con mayor frecuencia para facilitar la caída y la salida de las plumas, para refrescarlos en momentos de calor, para prevenir parásitos externos, para garantizar de esta manera también una buena salud de las patas, de las uñas y por supuesto de las plumas. Por lo tanto, durante la cría podemos decir que los baños se limitan casi exclusivamente a cada los días previos a la eclosión de los huevos, mientras que durante la muda los baños prácticamente son a diario o en dios alternos. Y durante el resto del año podemos ofrecérselo un par de veces al mes, siempre y cuando las condiciones lo permitan. Y en cuanto al uso de los productos que hemos ido viendo a lo largo del video, hay que tener en cuenta que muchos aunque sean naturales y aunque tengan muchos beneficios para el plumaje de las aves, hay que utilizarlos siempre con moderación, evitando excesos y sobre todo hay que evitar mezclarlos. Mi consejo es que los vayas alternando poco a poco junto con baños de agua natural sin ningún tipo de añadido, ya que de esta forma no estaremos abusando de ningún tipo de producto concreto y los pájaros se beneficiarán de los beneficios de cada producto. En mi caso, únicamente durante la cría le coloco solo y exclusivamente agua en las bañeras y durante la muda y el resto del año es cuando voy utilizando los demás productos alternándolos semanalmente. Si te ha gustado el video y te ha parecido interesante dale a like y suscríbete al canal si aún no lo has hecho para recibir nuevos videos cada semana. Por aquí te dejo más videos relacionados con el baño de los pájaros y como siempre te espero en el próximo video.